Ay gracias Yo tendría que ser un sugar muy millonario Porque pues gracias a Dios A mi me da muy bien trabajando Entonces pues mi exclusividad Si saldría muy cara Me sale mejor ser libre Ser libre y Y que me den entre muchos Literal ¿Quién lo iba a decir? Que una semana antes de que le quitaran la vida La Barbie regia convivía Y le sonreía a miles de sus seguidores Sin ninguna preocupación Sin saber la mala jugada Que el destino tenía para ella En Monterrey asesinaron A la influencer conocida como La Barbie regia Por la mañana llevó a su hijo a la guardería Y ya no lo recogió a la hora de la salida Muchos enigmas rodean la triste Partida de la Barbie regia Y en este video te explicaré detalle A detalle su historia Y el probable responsable de esta atrocidad Así que te sugiero que te abroches El cinturón Porque ya vamos a comenzar Cindy Elizabeth Hernández Pérez Mejor conocida como La Barbie regia O Ana Fabiola Tenía 36 años de edad Y nació en Monterrey Donde se desempeñaba Como modelo Dama de compañía Y creadora de contenido para adultos Tiempo atrás Por el año del 2010 Cindy se hizo muy popular Gracias a la red social Twitter Debido al contenido explícito Que publicaba Sin importar lo que opinara la gente Muchos la recuerdan Porque ella Hacía transmisiones en vivo Por TweetCam Donde evidentemente Se mostraba como Dios La trajo al mundo Pero también Mostraba su lado más humano Ya que en una transmisión Llegó a confesar Que solamente quería Un amor bonito Pasando los años La Barbie regia También protagonizó Una pelea Con la influencer Mujer Luna Bella Con quien a fin de cuentas Acabó colaborando Además También ganó fama Gracias a las anécdotas Sin filtro Que contaba En distintas redes sociales Hasta los 18 Tuve un novio No creo que me esté viendo Pero bueno Cuando estaba en la cara técnica Conocí a Jorge Y ya nacimos novios Y luego Como después de un año De andar O sea Ella tenía 19 Casi 20 años Con chavos ¿No? O sea El Jorge era súper lindo Súper detallista Y todo ¿No? Pero cuando Con chavos Para no hacerla Tan larga Me di cuenta Que tenía un peri Así tan pequeño Muy pequeño Demasiado pequeño No era un secreto Cómo era que la Barbie regia Se ganaba la vida Ya que Ella abiertamente Comentaba en sus redes sociales Que su principal trabajo Era ser dama de compañía Poniendo su número De teléfono público Para que cualquier persona Pudiera agendar una cita Con ella E incluso Atendía sus servicios En su departamento En un horario De 10 de la mañana A 7 y media de la noche Llegando a atender Hasta 10 personas En un día Los más que he hecho Han sido 10 clientes En un día Pero con cada uno Pues 1, 2 O 3 palos Por hora Esa vez Ya cuando iba Por el séptimo O el octavo Le hablé a mi ginecólogo Y le dije Este Le dije la verdad Yo siempre Yo siempre soy De decir la verdad Pero no Al final Aguanté así Y ya todo bien Para la Barbie regia El trabajo Como dama de compañía Le cambió la vida Económicamente Hablando Ya que lo desempeño Por muchos años E incluso En el año Del 2019 Quiso dejar este trabajo Ya que se enamoró De uno de sus clientes Con quien se juntó Y tuvo un hijo Pero todo acabó Debido a que esta persona Se aprovechó de ella Robándole Y dejándola Y dejándola endeudada El papá de mi hijo Era cliente mío Cuando me conoció Yo era muy inexperta Estaba muy sola Y muy falta de cariño Y pues el mayor que yo Se aprovechó de mí Completamente Para robarme Para desfalcarme Con el poco dinero Que tenía Con mis pertenencias Personales Y hasta endeudada En el banco Me dejó con dos tarjetas En un muro de crédito Y pues de principio Ya sabes Lo que tú hacen Todos los padres Solteros Ausentes Dar sus 500 pesos Por semana De repente Ver al niño Un día me le pegó Ya no se lo quise prestar No lo demando Porque no le quiero Dar convivencia Porque pues no quiero Que le pegue a mi hijo Ahora es momento De ponernos serios El día había llegado 4 de octubre del 2024 Cindy Elizabeth Hernández Mejor conocida Como la Barbie Regia Se encontraba Elaborando su rutina diaria Sin ningún problema Dejando a su hijo En la guardería Por la mañana Y regresando a su hogar Para atender a sus clientes El resto del día Pero el tiempo pasó Y ella Ya nunca salió De su departamento Momentos después Fueron alertadas Las autoridades Sobre este caso Quienes inmediatamente Acudieron al lugar Y lamentablemente Encontraron a Cindy Sin vida Y claro que las teorías Entre los internautas Se empezaron a esparcir Quienes indicaron Que esto había sido acto De uno de sus clientes Esta situación ocurre En el sector De la colonia Leones En la zona poniente De la ciudad De Monterrey Luego de que fuera Encontrado El cuerpo sin vida De una mujer En el interior De su departamento Su cuerpo Presentaba Múltiples heridas De arco blanca Y una almohada Que cubría su rostro Es muy importante Mencionarte Brenda Que la víctima Vivía con su hijo Quien no regresó A casa La noche anterior Por lo que Fue la directora De la estancia Donde el hijo Se encontraba Quien al ver Que una noche antes Nadie fue a recoger Al pequeño Ella decidió Acudir A este departamento Ubicado aquí En la calle Factores mutuos Ella ingresa Al departamento Se percata Que la puerta De este sitio Se encontraba Semiabierta Ingresa Y encuentra Este cuerpo De esta mujer Descansa en paz Esta mujer Y pues Una víctima más De la estadística Tan lamentable Que estamos sufriendo aquí Surgieron dos teorías Sobre quien fue El autor De esta tragedia Uno de ellos Apuntan que fue El papá De su hijo Y otra versión Indica que el responsable De quitarle la vida A Cindy Había sido Uno de sus clientes Y esta teoría Se fortaleció Gracias a que Días antes De lo sucedido Ella misma Publicó una historia Que tuvo con uno De sus clientes De quien se había Enamorado Pero con el tiempo La relación Se había deteriorado Y llegó este cliente El favorito El favorito De one and only Bebé He tenido otros favoritos Pero ese fue el primero El original Mi amor Vino la primera vez Me acuerdo que ni habló Ni nada Y luego empezó a regresar A la otra semana Y a la otra semana Y dos veces por semana Y el detalle Pues es que Él era casado Él era casado Estaba pasando Por una crisis En su matrimonio Y también Entre más venía Pues más nos encariñábamos Más platicábamos Del uno del otro Y yo siempre sentí Con él Mucha paz Mucha tranquilidad Pero Pues yo siempre sabía Que pues eso No iba a durar siempre Porque pues él era casado Y yo sabía Que había un momento En que ya no iba De repente estaba yo aquí Con mi hijo Viendo la tele Y me marca Y me dices ¿Sabes qué? Pues En resumidas cuentas Dios se le estaba Arreglando su situación Por la que estaba pasando En su matrimonio Lo cual me dio mucho gusto Y me dijo No pues sabes que Es que yo Ya le quiero echar ganas acá Pues ya no te voy a ir a ver Porque pues yo quiero Yo quiero estar bien Aquí en mi matrimonio Y pues qué pedo Y yo No pues está muy bien Y ahí Fue la única pizca De mamonería Que Que yo Sentí de él Que no me gustó Nada Porque me empezó A decir ¿Cómo? ¿Cómo que no te importa? ¿Cómo que no te importa? Que ya nos vayamos a ver Y que no sé Que como que quería Que le hiciera drama Wey Como que quería Que le dijera No, no me dejes Y pues no Wey Tampoco era para tanto Wey Y como que Y como que quiso Recuperar Muy bonita Pero pues ya fue O sea Y a mí me da mucho gusto Atenderte Y cada que vienes A mí me da mucha alegría Volver a verte Pero pues ya Eso que tú quieres Pues yo ya no te lo puedo dar Porque pues Ya fue Así acaban las historias De amor Amigos Todo tiene un principio Y un final Por otro lado En Twitter Se filtró Una imagen Y un audio Del supuesto autor De la desaparición De la Barbie Regia Ojo Es importante recalcar Que esta información Aún no ha sido confirmada Por las autoridades Pero los cibernautas Ya hicieron su trabajo Filtrando todo esto Alcanzando esta nota A tener casi Medio millón De visualizaciones En dicho audio Se puede escuchar Lo que el autor De esta injusticia Le gustaría hacerle A su víctima Puta perra Madre Como me encantaría Matarla Machetazos Y con su propia cabeza Con los ojos abiertos Ponerla De modo que estuviera Viendo como fue Su cuerpo Cercenado Las investigaciones Aún siguen Para dar con el paradero Del responsable De este suceso Y sea cual sea La verdad De las teorías Que acabamos de tocar Lo que si sabemos Es que este acto Fue hecho por alguno De sus clientes O exparejas Quien evidentemente Se obsesionó con ella Y de manera cruel Terminó con su vida Tristemente Esto sucedió Unos días antes De que Cindy Había celebrado Su cumpleaños Junto a su pequeña Hijo Quien lamentablemente Es el único Que pagará Las consecuencias De que su mamá Ya no esté En este mundo Baila Bye 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 Miren si le conseguí El disfraz a my babe A ver dime Bye bye Pero bueno amigos Eso fue todo De mi parte No olvides suscribirte Al canal Dejar tu like Y compartir Con todos tus amigos Yo soy tu amigo DJ Rolis Y nos vemos A la próxima No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte